Uh, 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 uh Despierto y siento tantas ganas de verte Y es que entre tú y yo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres el río que me baña Y con tu dulzura tú eres mi luna, yo tu sol Le has dado a mi vida tantos motivos Que no podría seguir si no estás aquí Ya ni siquiera me siento el super El que va conquistando Mujer está diestra y siniestra Ahora solamente te quedo aquí No ha quedado nada de aquel vanidoso Nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso Y es que tú me llevas esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas calicias Verme en otros brazos esa idea ni siquiera la consigo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor es de ti exclusivo No ha quedado nada de aquel vanidoso Nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso Y es que tú me llevas esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas calicias Verme en otros brazos esa idea ni siquiera la consigo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor es de ti exclusivo Pero este amor es de ti Abby Gracias por ver el video